La cadena de la producción forestal Se inicia con la producción de semillas La producción de plantas en viveros La plantación propiamente dicha a campo El manejo y el cuidado Lo que es las podas, los raleos Los cuidados y las limpiezas que hay que hacer Para la protección de incendios Las cortas de la madera Una vez que se necesita extraer la madera Para elaborar en los aserraderos En la industrialización primaria Y la industrialización secundaria Decimos que es un sector con mucho futuro Porque tiene una gran capacidad De generar riqueza De ocupar mano de obra De producir madera Pero también cuando es realizado correctamente Produce grandes beneficios al medio ambiente La producción de madera Tiene una gran capacidad De aumentar su valor Se ve su gran uso Y su gran diversidad de usos Como puede ser la producción de madera Para palets Para construcciones Para vigas Para molduras Para machimbres Digamos, es una infinidad de usos Que tiene la madera Porque es un producto que tiene esa virtud Respecto a la ocupación de mano de obra Tiene muchas actividades En el transcurso de su vida Una forestación Que lleva implícito Trabajos desde la producción de semillas La producción de plantas en viveros La forestación El manejo Y el cuidado Que hay que hacerle a la forestación Las cortas Y luego todo lo que es el proceso De industrialización Nuestra provincia Respecto al resto del país Es una actividad más nueva No tiene el desarrollo Que tiene el norte Pero sin embargo Ya se está empezando a producir Y de alguna manera También a reemplazar El consumo de las maderas nativas Ese sería otro beneficio Las forestaciones en Chubut Alcanza las 30.000 hectáreas Y es una inversión a largo plazo Pero una vez que está establecido Ese capital genera una renta Se estima que cada Con una tasa de plantación De 1.000 hectáreas por año Se podrían generar 3.000 puestos de trabajo Por eso creemos que Es una actividad Que tiene futuro en nuestra región Y que además se complementa Perfectamente bien Con las actividades tradicionales De Patagonia Como es la ganadería Y la agricultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!